Hola, hola mi querido Bicicaker, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a este su canal BelkisKey. A todos mis suscriptores, muchas gracias por estar aquí. Soy la Chef Belkis y aquí damos clases, tutoriales de repostería. Para participar lo único que debes hacer es suscribirte y activar la campanita para que siempre esté al tanto de nuestras clases. En el día de hoy vengo con una receta muy linda, fabulosa y sobre todo muy deliciosa. Y es y nada más y nada menos que unas deliciosas galletas de chocolate y almendras, así como lo oyen. Aparte deliciosas son muy divertidas, así que busca lápiz y papel, siéntate cómodo y comenzamos. Bueno mi Bicicaker, para comenzar vamos a utilizar una taza o un tazón que sea resistente al microondas. Y vamos a poner ahí dentro lo que es la chispa de chocolate. Este proceso lo puedes hacer también en un baño de maría. Echamos toda la chispa, así. Y aquí tenemos la barra de mantequilla. Cada barra de mantequilla contiene 113.4 gramos. Debajo en la caja de información le dejamos todo lo que es los ingredientes detallados. Entonces a la barra de mantequilla que dice la receta, le vamos a quitar una cucharada. Que viene siendo algo así. Y la vamos a poner dentro del chocolate. La mantequilla debe de estar a una temperatura ambiente no congelada. Vamos a llevar ahora al microondas. Ya una vez derretido por completo queda algo así. Lo vamos a reservar. Ahora vamos en el tazón a poner lo que es la mantequilla. Es importante que ustedes sepan que lo que estamos utilizando es la paleta. La que ustedes ven aquí, no el globo. Para hacer estas galletas. Vamos a poner la mantequilla en el tazón. Y también vamos a poner lo que es el azúcar. Lo vamos a poner a batir a una velocidad de 3. Hasta que vaya cremando. Y luego lo subimos a una velocidad de 6. Para que se creme muy bien. Vamos a apagar la máquina. Y miren. Es así como debe de quedar la mantequilla. Bien cremosa. Vamos entonces a echar lo que es los huevos. Prendemos la máquina a una velocidad baja. Y vamos echando poco a poco los huevos. Que se vayan batiendo. Y terminamos de echar. Subimos un poco la velocidad a 3. Y dejamos que se mezcle bien. Aquí yo tengo la harina. La harina que estamos utilizando es harina todo uso. Voy a sacar un cuarto taza de harina. Recuerden que en la repostería debemos de tener todos nuestros utensilios. Saco el cuarto taza. Y el resto lo echo en este tazón. Y aquí voy a poner lo que es el polvo de horneal. Así. Voy a poner la sal. Y aquí también le voy a poner el bicarbonato de soya. Lo removemos. Y continuamos. Voy a parar la máquina para que ustedes vean como es que debe de quedar el batido. Ya aquí está batido la mantequilla, la azúcar y también los huevos que le pusimos. Entonces bajo y voy a agregar el cuarto taza de harina que separamos. Voy a prender la máquina. Y poco a poco voy echando el cuarto de harina poquito a poquito. Para que se vaya mezclando. Ya una vez todo unido. Déjenme apagar para que ustedes puedan ver. Va quedando así. De esta forma. Es entonces donde voy a proceder a agregar la harina poco a poco. Prendemos otra vez. Y vamos echando poquito a poquito la harina que ya también teníamos aparte con el polvo de horneal, el bicarbonato de sodio y la sal. Se la vamos echando poquito a poquito. Así de esta manera. Y dejamos que vaya mezclando. Y ahora apagamos. Ya aquí hemos retirado. Vamos a limpiar bien la paleta. Quitamos todo. Vamos entonces a recoger todo lo que está de la masa. Es un poco fuerte, pastosa. Pero la vamos a recoger con la espátula. Presionando un poco. Y vamos a dividirla en dos. Voy a poner la mitad de la masa aquí en este tazón. La mitad. Debe de ser en partes igual. Luego de dividir la masa vamos a ponerle lo que es el sabor de almendra de nuestra línea Berkis Kale. Estos no son esencias, son sabores. Voy a destapar con solo desenrocar y listo. Es así como saborizamos y le damos este sabor delicioso de almendra. Nuestro producto lo puedes conseguir en nuestra tienda www.berkiskay.com Mezclamos muy bien y reservamos. Ahora con la otra parte de la masa vamos entonces a ponerle lo que es el chocolate que teníamos derretido. Lo vamos a poner todo poco a poco. Removemos muy bien hasta que se mezcle el chocolate con la masa. Luego de haber mezclado muy bien el chocolate con la masa. Vamos entonces a darle ese toque, ese saborcito a chocolate intenso. Con nuestro sabor de chocolate de la línea Berkis Kale. Desenrocamos la tapita, echamos unas cuantas gotitas y listo. Recuerden que estos sabores los puedes conseguir en nuestra tienda www.berkiskay.com Son unas delicias, le van a dar a esta masa un toque muy delicioso, un sabor de chocolate bien intenso. Mezclamos muy bien y luego lo vamos a pasar a una fuente o a una cacerola. Ahora, así, toda la masa, como ustedes ven ahí. Y ahora vamos entonces a cubrir la masa con papel plástico y llevamos esto a la nevera. Lo vamos a dejar en la nevera por alrededor de 25 a 30 minutos. Aquí ya he retirado las dos masas de la nevera. Voy entonces a tomar la de chocolate aquí encima del tapete. Ustedes pueden utilizar un tapete como también pueden utilizar papel encerado. Hay dos formas, pueden ponerle el papel encerado por encima antes de expandir o tomar un tapete. También pueden hacerlo sin él, pero es más recomendable ponerle algo por encima para poder expandir mucho mejor. Voy a sacar un rectángulo, voy a cortar aquí 7 pulgadas con esta regla. Voy a retirar esta parte aquí, así. ¿Ven? Ya retiramos esta parte y hacemos lo mismo en este extremo. Luego vamos entonces a medir 10 pulgadas del largo. Vamos a agarrar la 10 pulgada, aquí está. Cortamos y lo mismo, retiramos esta parte. Y lo mismo lo vamos a hacer de este lateral. Y listo. Aquí he sacado el rectángulo de la masa del chocolate. Aquí vamos entonces a hacer lo mismo con la de almendra. Retiramos el plástico y retiramos la masa para trabajarla aquí. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la de chocolate. Y aquí ya tenemos la masa de almendra cortada, rectangular, igual como lo hicimos con la de chocolate. Vamos a ponerla ahora una encima de la otra. Me voy a valer del mismo tapete para virarla y ponerla encima de la masa de chocolate. Con mucho cuidado para que queden bien pareja. Así como ustedes están viendo aquí. Retiramos muy lentamente el tapete o el papel encerado, lo que sea con lo que estemos trabajando. Así, de esta forma. Y va quedando la masa así, una encima del lado. Tomamos nuestra espátula o cuchilla y cortamos para emparejar muy bien. Ahora lo he puesto en este tapete para que quede la parte de chocolate por encima. Y vamos a ir enrollando. Vamos a formar un rollo. Me voy a valer del tapete. Si ustedes están utilizando papel encerado también, lo pueden ir haciendo así mismo como yo lo estoy haciendo. Y vamos a ir enrollando cariñosamente el rollo del lado rectangular. Poquito a poquito. Vamos a ir enrollando con mucha paciencia. Así. Ya una vez hecho el rollo, vamos a cortar estos laterales. Vamos a cortarlo. Y vamos a enrollar el rollo en papel. Lo vamos a poner en papel plástico. Así. Voy a cortar aquí. Y vamos a cubrir. Así. Esto lo vamos a llevar a la nevera. Y lo vamos a dejar por alrededor de unos 25 a 30 minutos. Bueno, mi bici que ya le hemos retirado nuestro rollo de la nevera. Vamos a retirar el papel. Aquí yo tengo una bandeja ya lista. Déjenme enseñarles. He puesto en esta bandeja para hornear galletas lo que es el tapete de silicón. Pero también ustedes pueden forrarla de papel encerado para hornear. Vamos ahora a partir los rollitos. Los vamos a partir de media a una pulgada de ancho. Yo en este caso lo voy a partir de media pulgada. Y estoy utilizando un cuchillo de sierra porque me es mejor. Voy a partir todos los pedacitos hasta terminar el rollo por completo. Ya una vez partidos los rollos lo voy a transferir a la bandeja. Así como ustedes van viendo. Lo voy a poner por lo menos con media pulgada a una de distancia una de la otra. Para que cuando se esté horneando no se peguen mis galletas. Y luego la llevaremos a el horno. Bueno mi dice que que lo vamos a llevar ahora al horno. Lo vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit, 176 grados Celsius. Por alrededor de 8 a 10 minutos. Gracias. 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 Quiero decirte que si no te has suscrito, te suscribas y que active la campanita para que estés al tanto de nuestras clases. Si viste este video desde el principio hasta este momento, ponme una tacita de café aquí debajo de los comentarios. Tú pones el café, yo pongo las galletas. Y compartimos un rato fabuloso. Miren que lindo es esta parte de aquí, bien planita, bien bonita. La parte de abajo de la galleta, al momento de que la horneamos correctamente y la ponemos en un tapete. Igual se utiliza el papel encerado, que sea un papel de muy buena calidad para que no se te quemen tus galletas por debajo. Miren que belleza, miren que cosa más linda. Puedes hacer una tarde de té, una tarde entre amigas, la puedes poner en latas, en cajas de galletas para vender, para regalar, lo que tú desees, en una mesa de postre, como tú quieras. Son deliciosas. Yo la voy a pasar por el control de calidad, pero te quiero decir que pasé por Instagram, porque en Instagram, en arroba berkiscake1, allí comparto cosas fabulosas con cada una de ustedes, que si desean nuestros productos, lo puedes conseguir en www.berkiscake.com y allí podrás conseguir nuestros productos. Síguenos en TikTok como berkiscake y allí también comparto cosas agradables con ustedes. Déjame tu comentario aquí debajo. Vamos a probar. Divina, deliciosa, el sabor de almendra, con el sabor del chocolate. Esto está de muerte lenta, es delicioso. Es más, no se lleven de lo que les digo y háganla. Háganla y verán. Y envíenme su foto con el hashtag berkiscake por Instagram. Está deliciosa. Yo llegué hasta aquí. Berkis Jiménez, cherepostera de profesión, propietaria de Bicicake y ahora dándole a ustedes estas clases maravillosas a través de YouTube. Bye, bye, bye.